Durante los días jueves y viernes se realiza la Feria de las Flores en el Parque Caldas de Popayán, evento que engalana y es organizado por la Fundación Amigos del Sabio Caldas, Funda Caldas. Ya son 24 las ediciones que se han realizado de este magno evento, que reúne a floricultores de Popayán y municipios circunvencinos y ayuda con la reactivación económica, dijo Regina Varona Gaviria, coordinadora de la feria. Televidentes de La Vía Noticias, estamos aquí en el Parque Caldas, se está realizando una feria de las flores muy bonita, engalanan prácticamente esta zona y qué bonitas que son las flores, como bonitas son las mujeres, claro, y las flores precisamente son para ellas. Y para este tema vamos a hablar con la coordinadora de este tema de las ferias, la doctora Regina Varona Gaviria. Bienvenida aquí a la información, qué bueno este evento, ya son 24 años realizando este tema de las flores, doña Regina. Nosotros llevamos realizando la feria de las flores desde la administración del alcalde Francisco Fuentes, la continuamos con el alcalde César Cristian y ahora con el doctor Juan Carlos López Castillón. Bueno, no son 24 años, son 24 ediciones, que es diferente. Exacto, son 24 ediciones. Bueno, el objetivo de la feria de las flores es que Fundacaldas, como saben, es una fundación sin ánimo de lucro y que busca homenajear al sabio Francisco José de Caldas y como Popayán fue la tierra que lo vio nacer a nuestro sabio, entonces queremos que Popayán luzca siempre hermosa. Y el objetivo de esta feria es que la gente que vive en Popayán vengan a la feria a comprar plantas para embellecer los balcones de toda la ciudad. Que sea Popayán se convierta en la Jerusalén de América, y que todos los balcones luzcan con flores, con canastas de flores, y la ciudad como es blanca, pues resalta el colorido de las flores. Entonces los invitamos a todos los residentes de Popayán que vengan a visitarnos hoy jueves y mañana viernes, para que compren a muy buenos precios, toda clase de plantas, ¿sí? Hay orquídeas, bueno, cantidad, cantidad de plantas. Entonces los invito para que vengan a visitarnos hasta mañana viernes, vamos a estar aquí a las 6 de la tarde. Señora Regina, ¿cómo organizan ustedes el evento? ¿Quiénes participan? ¿De qué forma? ¿Cómo se hace la convocatoria? Bueno, nosotros tenemos un grupo de todos los floricultores que poco a poco se han venido sumando a la Feria de las Flores, tenemos de diferentes veredas del Cauca, de Popayán, vienen de Piendamón, bueno, de diferentes lugares vienen, y los floricultores de aquí de Popayán, de las afueras de Popayán, entonces ellos pues los invitamos y ya tienen sus propios cultivos. Otros tienen sus propios cultivos y los traen de Fusagasugá, los traen del Valle de Antioquia, entonces el colorido de las plantas de las flores es espectacular. Por eso ustedes pueden ver estas bellezas que nosotros tenemos aquí en el parque, y el objetivo es embellecer nuestra ciudad de Popayán. Además, aportar a la economía de la región. Exacto, así es un punto que nos lo hemos tocado, claro que sí, nuestros floricultores, ellos reactivan su economía porque por la pandemia estuvimos dos años fuera de la feria, pero ahora pues hemos llegado con todo ese amor y ese deseo de que continúe la feria, y mejor que nunca, entonces los invitamos para que vengan a visitarnos a la feria. Mañana viernes, todo el día estaremos aquí en el parque, y antes de Semana Santa vamos a ver si hacemos otra feria durante el año. ¿Por qué? Porque la idea es que vengan a comprar las plantas, las flores, para embellecer nuestros balcones de Popayán, y que Popayán sea la ciudad turística de Colombia por excelencia. ¡Gracias!